Música Parece que la nostalgia se ha apoderado de mí Me dicen que solo es ti, yo recuerdo lo bueno, lo bueno Pero francamente no creo que haya algo mal en ti ¿Por qué cometemos errores? ¿Será que nos gusta sufrir? ¿Será que nos gusta arriesgarnos? ¿Quién es riesgo a ser feliz? Pudimos hacer tantas cosas hasta el mundo cambiar Pero no pudimos siquiera cambiar nuestra historia personal Música Parece que solo es ti, yo recuerdo lo bueno, lo bueno Pero francamente no creo que haya algo mal en ti Quisiera volver al tiempo, tan solo un instante Y mira, quisiera volver al tiempo, el tiempo que fui a vivir Música 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 Música